El Carnaval 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 la verdad y no ofensa ni jude ninguna con razones sin mentir. Indicaremos de todo lo que nos parezca más, le diremos tiempo sin tener a formar de su arreglar de una vez más. Al llegar a la Cetulia nos ponemos a cenar y comentamos noticias de nuestra prensa local. Tocamos todos los temas, pues le quisiera cuidar que aquí sabemos de todos los asuntos y no ya verán, ya verán. Y el que asistió en el cine verá en las ramas que suelen tratar son asuntos de calma que todo se baja en la obsedida. Digo yo, si de nuevo volvieran a dar la película de años atrás de los buenos, los malos, la risa, los drama y al tanto llorar. De política todos sabemos hablar y es por esto que yo se lo voy a nombrar. En el año que atrás se quedó, de nuevo todo el pueblo votó y vimos una inmensa elección de participación. La UCB toda hecha a pedazos andó y en el bar algún otro ministro quedó el carrillo también fracasó vaya a Francia perfecta a los dos y es otra vez que lo va a quitar el que ahora llegó. Solo hay que tener algo de paciencia según pasa el tiempo lo puede lograr seguir en su equipo pueden conseguir de nuevo una España con gran porvenir una carta dirigida al director del diario poniendo como los trapos a todos los gafitanos Margarita se llamaba la que esta carta firmaba debe de ser angelito una flor en plena para desperrar hoy se publica en la prensa la boda de Don Gastón yo la he estado muy bien pobrecito Don Gastón a sus años con a ya que se casó con la de honor las maquillas se llevan todos los compocos y es que todos se pensaban que quedaba solteros pobrecito Don Gastón se casó con la de honor las libros celebraron el convite en casa de mi carna al que me desconocó que hoy en la reunión todo el mundo se quedó como un reino de morón siguieron en Sanavilla con muy buena vista que estaba pasada y al fin resultó que probaron salieron empachado y fueron llevados a San Juan de Dios son los mismos problemas los que tiene la ciudad y de ellos se nos ríe lo que tiene que mandar no se puse siquiera en un comentario no nos damos se muevan para arreglar no seguiremos inundados no tendremos que atentar y nuestra plaza de toro nadie ya la construirá en la telegrafía sabe Dios lo que hará y alrededor la plaza paña aunque sea como un reta algún día andará se jugaron los mundiales vaya el papelito que hizo nuestra selección estábamos confiados todos que nuestro equipo quedaría campeón ay 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 anda abierto a libertad y la gente bien y va solo a pie puede pasarse por la verdad otra vez unido está dos pueblos en libertad que hace años se dejaron de abrazar otro caso de pensar ocurrió desde allá el asalto de Inglaterra a la maldita por lo visto que lindé que el mundo fuera un pastel donde nadie tiene parte y solo es digo Dios si fuera posible a un buen acuerdo de ganar al bendición a la maldita y para nosotros vuelva a libertad se nos creó una patrulla verde pero un reto muy fuerte para algún caso especial tenían que ser expertos corredores de buena estatura y con gran capacidad de profesor contrataron a un chino para que le enseñaran el arte marcial y resultó que el chino dimitió cuando miró a todo el pelo sucedió meses atrás que situación que el agua no se podía beber que horror que el pollo se dio beber y allí beber la boca se formó y en su cuerpo ella lo sufrió ¡ay frágil! ¡ay frágil! ¡qué frágil! ¡qué frágil! ¡pásate tú mucha pena! que por tu vida valió ¡hártate de bar de peña! ¡ay frágil! que este agua fue pa' ti la perdición que tuviste tú mucho tiempo con una descomposión ya termina el concurrir ya nos tenemos que ir dominemos por la ocasión respetemos a los demás mis saludos quiero dar fácil salir y cantar solo si se comentar la cosa muy natural si el que estudia suele estar lo más fácil es criticar no fue mi idea por el todo que se descargaba que la franja se descargaba que la franja no tiene igual pa' ti puede pasar más solo tiene su habilidad la roja deja de hablar que en el saltar lo mejor es carnaval Permitemos todos nosotros, que arriba nuestro carnaval, el carnaval.